Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Y si ves un cocodrilo no olvides gritar Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un gran león comiendo en un búl Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un elefante con unos vaqueros Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un patito comiendo un heladito Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial La puerta del autobús se abre y cierra, abre El viejo McDonald tiene una granja I, 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 U